En Sevilla, Don Bosco, de la provincia de Morona, Santiago, realizó la inauguración de un nuevo centro de gastronomía, donde los emprendimientos son bienvenidos. La parroquia Sevilla, Don Bosco, cuenta con un centro gastronómico, cultural, artesanal y agrícola, espacio adecuado para exponer la gastronomía y artesanía de la cultura shuar. En meses anteriores, la prefectura de Morona, Santiago, ayudó en la adecuación del terreno y colocación del material pétreo para la construcción de este centro. Además, Cefas, en días anteriores, realizó la capacitación en gastronomía y panadería, reverente a la manipulación de alimentos y motivación al emprendimiento. En la inauguración de este centro participó la viceprefecta Magister Consuelo Vega y destacó el trabajo mancomunado que realizan los GAT en coordinación con las comunidades. Una felicitación a estos emprendedores, a los dirigentes, a los líderes, por hacer que estos proyectos sigan funcionando y sigan avanzando. Quiero felicitar al equipo del Cefas, siempre serán bien recibidos nuestros turistas internacionales. Decirle, aquí somos una provincia intercultural, mega diversa. Es nuestra provincia declarada ecológica, turística, libre de contaminación ambiental. Morona Santiago es el pulmón del mundo y eso es lo que tenemos que relevar en el mundo entero. Somos orgullosos todos de representar y vivir en esta linda provincia. Y estoy ofreciendo a llampagos de bagre, a llampagos de caracha, caldo de pollo criollo y chicha. Y tagos también. Agradecemos al prefecto también de GAT parroquial. Nos dieron un apoyo para poder expender nuestros platos típicos porque nosotros aquí especialmente no teníamos donde expender los platos típicos.